¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal nuevamente. En esta ocasión quiero hablarles de esta fragancia de la marca Saison. Esta es la auténtica Vibes. Viene en presentación de 45 mililitros en agua de perfume en esta cajita en tonos como verde agua y en la parte de atrás trae información y nos dice que tiene notas de frutas verdes, que tiene almizcle y tiene también una nota de lirida a los valles. Bueno, vamos con la presentación del frasco el cual me gusta. Ya saben que al ser un flanker, bueno, las botellas son iguales, cambian algunos detalles nada más. Los colores como pueden ver trae un atomizador remachado únicamente con una tapa muy bonita. Y lo que son las notas, les había comentado la primera impresión que tuve de la fragancia, pues que no me había gustado del todo porque es una salida un poquito rara en la cual siento que destaca el kiwi con la manzana verde que son así como las notas que venían en la revista. Pero al secar me gustó muchísimo. Es una fragancia floral afrutada en la cual van a poder encontrar esa nota del hirio de los valles bien presentes que es una nota que me encanta porque es una flor blanca que le da cierta frescura a las fragancias y las hace como de tipo acuáticas. Si es que está destacada y en esta fragancia sí la siento destacada acompañada con el toque de almizcle, flores blancas almizcladas con ese toque de manzana verde y kiwi que baja su intensidad porque la salida sí siento que es bastante notoria, pero ya en el secado se balancean las notas y queda un aroma fresco, femenino, refrescante, juvenil, el cual vas a poder utilizar en cualquier temporada del año para climas de primavera y verano me parece más que excelente y como les digo florecitas blancas, frescas, almizcladas que le dan como cierta elegancia también el almizcle y también un toque frutal. Lo que es la duración pues esta me duró más que algunas otras fragancias que han sido lanzadas en los últimos tiempos de la línea de Belcourt, esta sí me duró unas ocho horas y la Estela creo que también es buena, creo que tiene un buen desempeño. Ya saben que esta línea de Saison es como una línea lanzada para jovencitas y es como de precio más bajo, entonces pues la van a poder encontrar próximamente en las siguientes campañas. Yo la tomé de promoción en el lanzamiento pero sé que por ahí va a salir a buen precio también para que la puedan aprovechar excelente para primavera y sobre todo también creo que para verano puede quedar bien, aunque puede ser un perfume que puedes utilizar de todos los días porque no agobia. Algo un poquito formal tal vez también porque el almizcle le da ese toque de un poco de elegancia el cual te puede quedar bastante bien, no tan casual, un poquito más formal. Bueno pues es mi opinión de la fragancia, me gustó calificaciones al frasquito, si le doy un 10 me gustaron los colores, al aroma también le voy a dar un 10 y creo que el desempeño un 9. Está bastante bien, a lo mejor tal vez que dura un poquito más pero creo que ya estaría pidiendo demasiado porque pues unas 8 horas creo que está bastante bien y bueno es un aroma que no está tan repetido, que no se encuentra tan fácilmente por ahí en algún otro lugar y es algo que también me gustó, no es como un frutal del montón. Gracias por estar en un vídeo más conmigo, cuéntenme si les gustó, si ya la tienen y si les llaman la atención las notas. Gracias, nos vemos en el siguiente vídeo.